Nueva reacción, nueva reacción, vamos a ver Solo pasa en Chile Hashtag 18 Así que vamos urgentemente a ver Estos videos que tanto amo Porque ya he visto Ya he reaccionado a otros videos De Solo pasa en Chile Y me encanta Y yo te amo, Toa ¿Qué me voy a hacer haciendo con su kumare? ¿Qué me voy a hacer con su kumare? ¡Piri pi 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 pi! ¡Una cabrón! ¡Chúme el pene! Bueno Si te ayuda weón, este weón está terrible pesado weón Y se curó a cagar weón Y yo no lo puedo Weón, miren, miren qué pasa si lo suelto weón ¿Qué? ¿Qué está haciendo? No puedo hacer la mayonesa ¿Pero qué está haciendo? ¿Qué le echó? Huevos Yema weón Yema, yema Sí, tiene mal hecho Yema weón Ya, te ha puesto 10 lucas Yema weón 6 con esos 3 lápices Ya las lleváis Dale, tenéis 60 segundos El número 6 ¿Con 6? ¿Con qué? Con los 3 lápices El 6 No hay rayar ¿Estás segura? ¿Se te va a pagar el tiempo? ¿Se te va a pagar el tiempo? El 6 ¿10 lucas, mami? ¿10 lucas? ¿10 lucas? ¿10 lucas? ¿Dónde lo hizo? ¿Soy terrible guan burro concho de mares? ¿Cómo te cagan hermano? ¿Hermano eran 5 lucas? ¿Qué eran 5 lucas que te dieron puro botellica? ¿No sos terrible guan? ¿Cómo te cagas? ¿Hermano lo tenes que ver guan? ¿Qué garguna boludo? ¿Le dio oreja? No, ni siquiera le dio lechuga Le dio oregano Boludo Yo te consigo por menos Nos enfilan y va a retirar los remedios En el consultorio y estoy asiento para tomar El presidente era ese ¿Mamá? ¿De alguna vez le dices que usted cocina rico? No ¿Entonces para qué sigue cocinando? Para alimentarte vos, porque todo es la culiada Desafío con la molla Si la sacas, es tuya ¿Ya? Tenés que solamente tirar el billete y le doy Todas las monedas de chocolate Y le doy la lucha A ver, si puede Es súper difícil No creo que pueda Justo se me cayó la mascarilla Ángeles, yo estoy bien Estoy aquí para presentarles una historia Que seguramente los va a conmover mucho Tú eres amante de los animales, Ángeles Ay, cómo no, si son tan Te entregan tanto amor y tan gratuitamente Por lo máximo, yo también Soy completamente animada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, precioso? Se asustó Mentira, se le cayó la mano Diego, ¿qué estás haciendo? Vamos, no estoy viendo porno Mentira, una maricona está haciendo TikTok Ya tenés 23 años Tipo, esto es el rey Tipo, hijo, ponerte a ver porno Tipo, no, está ¿Quién nos ha intentado? Es que son divertidos los TikTok Pero tipo, a la gente común Como a nosotros No nos saben los TikTok ¡No! ¡Te juro! ¡No! Cristiano Ronaldo Buena pero tomate Ah no, este es fec No te escucho wea No te escucho bien No te escucho, no te escucho bien Ahora si, ahora si You hear me? No, aquí en el chabajo y tu? En el chabajo tu? Como estas? Here we go Buena carita eh? Regia Porque hay un push medic Y con quien esta ah? Aqui que yo voy a pasar el ch Esta buena, esta buena la llamada esa Con los quesos Con los quesos? Que es queso? Se esta sacando oro Que es sacar oro? Oye No no puedo ir wea Ya me voy que viene la jefa ahi Chau chau Otro día mas Ojalá que no esten la vinde Quien? Me tiene chato el culiao 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 Conchito madre weón Buenos dias la vin Buenos dias Que la mascarilla Igual eso sucedio siempre en todos los Serios medicos Pero entendemos que los tiempos de televisión Siempre son muy cortos y muy ágiles Y me gustaría que la noticia que leyó Así espera la gente la tenia también Buaño Ahora 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 Un chiste Un No tienes idea de que me acabo de Se pico Vamos a ver su reaccion Ahora acaba de llegar Ya Que? La cara Pau De la pelada dásela Que te hiciste huevo Que te hiciste huevo . La garganta es cero Mi quinto rapado Entre los tres Quédate como espíritu ¿Quién es redondo? ¿Una melón o una sandía? Un melón, po ¿Y en qué planeta vivimos? Y ahora di las tres respuestas rápido Jorge, melón, tierra Jorge, melón, tierra Jorge, melón, tierra Jorge, melón ¡Hueón estúpido! Qué desagrado Ay, ese le va a pegar Ya lo vi en TikTok Mira, lengo al baño y tienen este desastre ¿Cómo son tan responsables? Ah, los Digimons Ah, no, los Pokémon Vamos a matar a los demás ¿Qué chucha les pones? Amo, lame Advertencia Se va a caer Se va a caer Se va a caer No, Camila, quitas de la moto La moto Quiero decir algo Seguramente se va a caer Pero yo también me caí ayer Ayer me caí de la moto Pero nada, estamos bien Estamos ready Así me caí Así me caí Así me caí Tipo, me costó Me costó Posta que me costó Entender ese chiste Pero nada Lo que hace Lo que hace Lo que hace Lo que hace Igual Quiero 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 decir Como que es medio transfóbico El segmento este Porque es Igual tipo A ver Concuerdo Como que Obviamente No van a quedar embarazadas La pinche Pero No sé De 13 meses De embarazo ¡Se mató! Una semana viendo Lugares que hablan Lugares que hablan Dos semanas viendo Lugares que hablan Tres semanas viendo Lugares que hablan Lugares que hablan Tipo ¿Será una serie? ¿Por qué realmente Necesito ver eso? O un trailer Después del video Me voy a verlo A ver Yo no entiendo ¿Cómo pueden pelear tanto? La música y el ará ¿Qué onda? Está viendo Que la muestra Está abierta ¿No la compré Entonces Dí Entonces Dí ¿A usted No la quiero No Déjame grabar No 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 Bueno Ese no va a llegar Ni con el abogado ¿Qué lindo? Te ves picando pan Maldita criada Pero te faltó Este Oye, oye, que venía pues ya de mierda Me voy a ayudar, estoy haciendo puras cargas, juegan Cabrón de este concha de tu madre Ya cabrón, un nuevo reto me dijeron que si trae inmortal atrás Sigue en cama de frontal, ahora te ve entero, rico A ver, intentemos yo Ay mi amor, ¿a qué no me salió tan choro yo? A ti, saliste choro con concha de tu madre Ya, a la una, a las dos, dos y medio, dime cuándo Concha de tu zorra Cacíca Con la mascadorcito, hijo de perra Vamos a hacer el 2x1 2x1? No lo hagan igual Va a cobrar Ay, no Come bien, chuchu tu madre Esa fue mi reacción, literal Ay, se va a caer, se va Se levantó Se levantó Se levantó Y por qué uno no fue Espera que le vas a... Pero que se acuerden de atrás, boludo Mi amor, atropellaron una buena en la esquina Mi amor Mi amor Mi amor Yo nunca nunca he fumado un pico Yo nunca nunca me comió a dos buenos en la disco Yo nunca nunca he llegado pura a la casa Yo nunca nunca le metió a mi papá y a la disco No Ah, ya, empezaron una buena que sea Yo nunca nunca Me comió a nube Me comió a nube Yo tampoco, yo nunca, nunca le daba un beso cuando le hubo a la mina. Yo tampoco. ¿Por qué me estás pegando? 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 Métete tu cuarentena en la raja, pelo de talco viejo, canoso, tortuga, zángano, fe... El de la raja, la raja es el culo. ¿Por qué? Porque lo dijo la tía nana. Tenemos reaccionadas a la tía nana, la pueden ir a buscar en el canal. Urgentemente. Tonto, bastardo, cochino, lacre la conchetumare, no sabés ni ponerte un parche curite. Vení a hablar de salud, viejo culiao feo. Con esa mascarilla te parecía el depredador, conchetumare. Anda a dar las noticias a los Simpson embarados, culiao. Ojalá el virus de mierda se transmute, se transforme en pichula y se te meta en la raja, viejo conchetumare. ¿Qué significa esto? ¿Por qué tanta agresión, Dios mío? ¿Por qué tanta agresión? Igual tipo, si vos le pones una base y le pones música urbana, alto rap, explícito. Con un grupo de amigos a tomar un café. Probablemente sí, con unos pocos amigos, por cuatro amigos, con un distanciamiento social. Que tengamos dos metros de distancia. No sean porros, no sean porros. Con una mecanilla, con un lavado de manos, obteniendo esas medidas de cuidado personal y sobre todo de prevención a nuestros adultos mayores. No, no, no. ¿Quién hizo ese video? Lo amo. Te juro que lo amo. Tiene todos mis respetos. ¡Esa! El Ozuna ese está lindo, eh. Le mandamos un beso acá. Ay, Dios mío. Nada, lo amé. Ay, Dios mío. Me hizo el día, posta que me hizo el día, este video. Lo que me ha reído, chicos. Gracias, gracias. Muchas gracias por, por, por recomendarme que hagan más videos sobre, eh, solo pasa en Chile. Eh, bueno, para terminar el video, nada de decirlo que, eh, gracias. Vamos a seguir reaccionando. Hay una encuesta, eh, para votar, eh, que reaccionamos. Edu o Botota, eh, están en el video anterior, así que pueden ir a votar. Obviamente tienen que estar suscriptos, me pueden dejar su suscripción. Por fin, me ayudan mucho con eso. Eh, y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!